Buenos días a todos, gracias por venir. Gracias a la Carta Central de Ciencia y Productividad hoy tenemos la suerte de contar aquí en el CIO con nosotros, con John Mike Chabala, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Inversariales de la Universidad de Deusto. Tiene esas líneas de investigación, una de ellas sobre temas de indicadores de innovación europeos, en relación con medidas de eficiencia, etc. Pero hay un concreto que viene a un tema, creo que muy original, que es la propia aplicación de física cuántica y biología molecular a la economía reproduccionista. Así que, John Mike Chabala, un placer. Muchísimas gracias por venir y adelante. Gracias a vosotros, gracias a todos por venir a estas horas, que probablemente muchos de ya tengáis hambre, intentaré no abriros el apetito cada vez científico. Como decía Juan, mi nombre es John Mikel y en esta presentación lo que trato es de ser un poco provocador y ver un poco las vías de trabajo que tengo en la cabeza y las que me gustaría ir desarrollando en los próximos años. No se trata de una contribución que se vaya a materializar en un artículo pasado mañana, ni mucho menos, sino que es una idea que pretendo explorar para intentar abrir campo, como digo yo, abrir una nueva disciplina que hasta ahora yo creo que no se ha planteado, al menos en la economía evolucionista. Antes de empezar a contaros la idea en sí, quiero pasar como una parte de una especie de contextualización. No sé si os suena este cuadro. Es David contra Goliat, que está en el Museo Louvre. Y cómo surge toda esta idea de la biología molecular y la parte cuántica surge cuando yo estaba haciendo mi postdoc en Suecia. Yo soy ingeniero de formación, me doctoré en ingeniería, pero me fui a hacer el postdoc a una facultad de ciencias económicas empresariales en la Universidad de Lund en Suecia y allí teníamos un proyecto para estudiar el emprendimiento, el Knowledge Based Entrepreneurship y cómo el emprendimiento iba cambiando, lo que se denomina el cambio estructural, cómo el sistema de innovación va cambiando en base a la acción de los emprendedores. Y entonces íbamos analizando para comparar dos sectores, uno tradicional, máquina herramienta, frente a uno más novedoso, que era el del software. Y lo que veíamos era algo que nos chocaba con lo que nos decía la literatura. No sé si os suena a lo de Schumpeter, las ideas de Schumpeter, del emprendedor y la destrucción creativa. Entonces Schumpeter venía hablando como de olas. Y pues hay unos emprendedores como las cucarachas. ¿Os acordáis del anuncio de las cucarachas? Nacen, mueren, producen y desaparecen. Pues Schumpeter decía un poco lo mismo. Hay emprendedores que van generando empresas, esas nuevas empresas van sustituyendo a las empresas existentes, crecen y a partir de un determinado momento empieza el declive y surge una nueva ola de emprendedores que va generando nueva actividad empresarial. Entonces nosotros lo que veíamos en el caso de la máquina herramienta y del software era que no se producían olas. Es decir, iban entrando emprendedores en ambos sectores. Pues en el caso del software, debido a las menores barreras de entrada, entraban en mayor medida. Las olas llevaban más caudal que las de la máquina herramienta. Pero sin embargo, aquellos emprendedores que empezaban a crecer, aquellas empresas que empezaban a adquirir un cierto tamaño, más de 25 trabajadores, pues venían las grandes. Suecia es una economía dominada por grandes multinacionales. Venían las grandes y el pez grande se comía al pez pequeño. Con lo cual, 25 años más tarde, los emprendedores morían y las empresas grandes seguían subsistiendo. Entonces, a mí esto me planteaba un problema, porque la economía evolucionista no explicaba esto. La economía evolucionista está basada en esta primera contribución que hicieron Nelson y Winter en el 82 y está basada en una analogía darwinista. Y lo que dice es que todos los sistemas, todas las economías, están guiados por los principios de variedad, herencia y selección. Es decir, hay una variedad que se están introduciendo de manera continua por los emprendedores. Hay una herencia genética, que sería el ADN. Tú tienes tu ADN y tus hijos heredan parte de tu ADN. Y por lo tanto, las instituciones, las políticas, las rutinas, se van reproduciendo en el tiempo y está el fenómeno de la selección natural, ¿no? Que todos conocéis y, como decíamos, lo de las cucarachas. Hay un emprendedor que sustituye una tecnología que tu empresa había establecido y, por lo tanto, se produce ese proceso de selección. Y la economía evolucionista lo que nos dice es que este proceso se produce de una manera gradual y progresiva, ¿no? Lenta, progresiva y gradual. Esto es lo que nos venía diciendo Darwin y que recoge Nelson y Winter. Entonces, yo lo que observaba en el caso sueco no se aproximaba a lo que nos decía Nelson y Winter, sino que eran procesos que se producían de una manera muy rápida y que las grandes empresas compraban de una manera puntual, pero con una intensidad muy elevada, aquellos emprendedores o aquellas startups que les interesaban, ¿no? En algunos casos compraban la startup, en otros casos compraban la propiedad intelectual, o adquirían los copyrights, pero se producían de una manera muy rápida y muy puntual, ¿no? Como en procesos muy acelerados. Y entonces esto me llevó a hablar con una serie de profesores, uno de ellos, difunto Miquel Gómez Uranga, que estaba trabajando, porque el difunto murió hace un año, él tenía un cáncer, entonces había leído mucho sobre avances que se habían producido en biología a la hora de detectar cánceres y cómo los cánceres se expanden de una manera muy rápida en periodos muy cortos de tiempo. Él era economista. Y entonces empezaba a discutir con él, de decir, Miquel, me está pasando esto en Suecia, ¿tú cómo lo explicarías? Y empezamos pues a tener ahí un debate los dos, él desde Bilbao y yo desde Suecia, en el que nos íbamos contando cosas, ¿no? Y entonces Miquel vio con una profesora, Kathleen Eisenhardt, de la Universidad de Stanford, que trabajaba con lo que se denominan entornos o mercados de alta velocidad. Y esta mujer lo que decía era que los principios evolucionistas son parte de estos mercados de alta velocidad, pero que estos mercados o estos entornos se rigen por otra serie de principios que no estaban contemplados por la economía evolucionista en base a los principios que comentábamos antes de Darwin, ¿no? Y esta mujer habla pues de sistemas adaptativos complejos, de sistemas autoorganizados, de interdependencia, de momentos de caos, ¿no? Como un caos autoorganizado, de complejidad. Entonces nosotros decíamos, pues bueno, pues a lo mejor podemos guiarnos en base a estas contribuciones de entornos de alta velocidad para poder intentar lo que nos está pasando en Suecia, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta imagen que lo sacaba del Economist para empezar a hablar pues de entornos de alta velocidad y de los, pues del Game of Thrones, ¿no? De los Juegos de Tronos y empezaban ya pues en el año 2011-2012 que era cuando ya estaba haciendo esta investigación en Suecia y ya empezaban los grandes grupos de Internet con la ingeniería fiscal y todas estas cosas, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos pues como estos grandes objetivos, ¿no? Por una parte que la economía evolucionista tradicional no nos ayuda a explicar procesos de alta velocidad porque tiene una serie de principios que no son los adecuados a la hora de explicar fenómenos que se producen en periodos muy cortos de tiempo pero con mucha intensidad, ¿no? Entonces nos planteábamos, pues bueno, cómo podemos redefinir la economía evolucionista en base a disciplinas que sean muy distantes pero que sí nos permiten trasladar o al menos hacer una analogía de ciertos conceptos, ¿no? Y ahí entonces es donde nos planteamos, pues bueno, como ejemplo de lo que es un entorno de alta velocidad vamos a coger el ecosistema de Internet, ¿no? Y entonces en el ecosistema de Internet, aparte del juego de tronos que veíamos en la anterior imagen, pues podemos distinguir a las grandes empresas, las empresas establecidas, lo que luego denominaremos como los gafas, pues las gafas porque decíamos porque Miquel también tenía gafas y yo uso muchas veces la analogía de las gafas, ¿no? En función de las gafas que te pongas ves la realidad de un color o de otro, ¿no? Y por otro lado tenemos los desarrolladores. Y aquí tenemos las grandes, las Google, las Apple, las Facebook, etc. Y luego en el otro lado tenemos los millones de desarrolladores que hacen estas startups de uno o dos trabajadores, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a estudiar ambos lados del ecosistema de Internet. Y para poder estudiar ambos lados del ecosistema, pues utilizamos o nos guiamos por dos disciplinas aparentemente muy distantes de lo que es la economía, ¿no? Y por un lado, para estudiar lo que denominamos los gafas, los grandes grupos, nos centramos en los avances que habían aparecido a partir del año 2001 con la sintetización del genoma humano, os sonará que todo el genoma humano ya empezó a ser reproducido y en el año 2001 se produce ese boom, esa gran esperanza de decir que como ya sabemos cómo se sintetizan todas las proteínas del genoma humano, vamos a ser capaces de descifrar todos los mecanismos por los cuales se producen todas las enfermedades, ¿no? Y entonces esa gran expectativa, pues, empieza a defraudar a partir del año 2002 porque se observaba que había lo que se denomina el ADN basura, que se pensaba que no tenía ninguna función pero que en realidad sí que la tiene, ¿no? Y ahí es donde surge el contexto de la epigenética que luego os explico brevemente. Entonces, para estudiar los gafas nos guiábamos por los avances en la epigenética y para estudiar las características de los desarrolladores, de estas startups de uno o dos trabajadores, pues nos guiábamos por los principios, los tres grandes principios que rigen la física cuántica. La superposición cuántica, el colapso cuántico y el entrelanzamiento cuántico, que luego os explicaré brevemente también de lo que tratan por si no os suena. Entonces, ¿qué nos dice la epigenética? La epigenética, lo que nos está diciendo es que los cambios que se producen en el entorno, en el ambiente, pueden tener un impacto sobre lo que se denomina el fenotipo. Todas las personas tenemos un genotipo y un genotipo. El genotipo es lo que tú tienes, los caracteres adquiridos en tu ADN y el fenotipo es la representación de ese ADN. Entonces, ¿cómo ese ADN está activo o está inactivo? Es recesivo, ¿no? Entonces, muchas veces se pone el ejemplo de un semáforo. Todos tenemos semáforos en nuestras células, que sería el ADN, pero ello no implica que todos los genes estén activos. Hay genes que pueden estar en verde, que están activos, que están en tu ADN, y hay otros genes que están en rojo, ¿no? El semáforo en rojo y por lo tanto no están activos. Están en tu ADN, pero no están siendo representados en el fenotipo. No tienen una expresión génica. ¿Vale? Entonces, la epigenética lo que nos dice es que los cambios en el entorno, pues si vives en un entorno con mucha contaminación, la dieta, si haces deporte, si no haces deporte, si bebes, si fumas, la alimentación, hay una serie de variables del entorno que pueden incidir no sobre la expresión del ADN, no sobre el ADN, los genes que tú has adquirido, pero sí sobre su expresión, sí sobre el fenotipo. Es decir, no se producen cambios en el genotipo, pero sí se producen cambios en el fenotipo. Y esos cambios en el fenotipo son heredables. ¿Vale? Con lo cual, si tú te has dado a la bebida y a la mala vida, esas histonas, que son esas proteínas que se ven cambiadas como consecuencia del entorno, son heredables por las futuras generaciones. ¿Vale? La gran diferencia entre el genotipo y el fenotipo es que el fenotipo actúa en entornos de alta velocidad, podríamos decir. Es decir, si tú le metes a tu cuerpo un impacto en un periodo muy corto de tiempo, porque te has dado a la mala vida, esos cambios son heredables por las posteriores generaciones. Pero no son un cambio lento, progresivo y gradual que te has ido dando a la mala vida a lo largo de tu vida, sino que tienen un impacto directo sobre la expresión fenotípica. ¿Vale? Y estos procesos por los cuales el fenotipo cambia como consecuencia de variaciones del entorno, es lo que se denominan procesos epigenéticos o dinámicas epigenéticas que nosotros utilizamos. ¿Vale? Entonces, como os decía, desde una perspectiva epigenética, en base a la biología molecular, estos cambios se pueden producir de una manera muy breve en el tiempo, pero con una intensidad muy elevada. ¿Vale? Entonces, nosotros hacemos la analogía con el ADN de los organismos con el ADN de las empresas. Es decir, pues Google, el Apple, el Facebook tienen un ADN que han adquirido a lo largo del tiempo en base a los productos originales que han ido desarrollando, pero el entorno va cambiando de una manera muy rápida y ahí por ello se ven obligados a modificar sus rutinas iniciales, a modificar su ADN inicial y se tienen que meter en otros negocios que no estaban originalmente contemplados por esas empresas. Luego os pongo un ejemplo de ello. ¿Vale? ¿Cuáles son algunas de las variaciones que pueden producirse en el entorno? Pues bueno, pues una crisis económica puede ser un gran ejemplo de cómo a partir de la crisis hay una serie de nuevas rutinas que no estaban explicadas o que no son explicadas o predecibles en base a tu ADN, en base a tu historia. O sea, ayer poníamos en el ejemplo en la comida con Juan lo que está pasando en Estados Unidos sobre el Brexit, ¿no? Hace cinco años nadie se podía estar esperando que tuvieran el presidente que tienen ahora y que en Inglaterra hubiera este proceso de desapareamiento con Europa, ¿no? Y aquí tenéis otros ejemplos, pues cambios en los paradigmas científicos, cambios regulatorios, etcétera, son lo que nosotros denominamos en economía variables que podrían incidir o que podrían producir un cambio en el entorno. ¿Vale? Luego os pongo unos ejemplos de ellos. Nosotros al hacer esta analogía lo que decimos es que las dinámicas epigenéticas en estos grupos de Internet no se producen porque sí, sino que tienen una racionalidad económica, es decir, para poder sobrevivir, volvemos al principio de selección de Darwin, para poder sobrevivir tienes que adaptarte al entorno y el que mejor se adapte y más rápido se adapte será el que más vaya a sobrevivir en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto todos los grupos están adquiriendo una serie de dinámicas muy rápidas y muy convulsas pero todos de ellos están prácticamente luchando y metiéndose en los negocios de todos los demás y eso tiene una racionalidad económica. Si uno de los grupos no se mete en una de las áreas de actividad del competidor, el competidor va a adquirir una capacidad, una liquidez tan grande que podría adquirir, es decir, si Google no se mete con la red social en Google+, ¿no? Facebook adquiriría o podría adquirir un tamaño tan grande en base a los millones de millones de usuarios que tiene que con esa liquidez que podría obtener podría comprar a la misma Google, a la misma Google, ¿no? Con lo cual tu propio negocio, ese ADN original, corre peligro si no te metes en los negocios de los demás. Le estás quitando una parte pequeñita del pastel pero le estás quitando una parte del pastel, ¿no? Si no le quitas esa parte del pastel tu propio negocio puede correr peligro. Vale. Y la tercera de las patas que nosotros consideramos es que estas dinámicas como se producen de una manera muy intensiva y en un periodo corto de tiempo pueden tener una serie de consecuencias a su vez sobre el entorno y ahora os pongo los ejemplos de lo que estamos hablando. Esta idea que surge en el año 2011-2012 con Miquel pues ha dado lugar a algunas contribuciones en diferentes formatos, ¿no? La primera de ellas nos salió en una revista americana en Technovation en la que introducíamos este concepto de las dinámicas epigenéticas pero como hemos comentado con Juan varias veces cuando tienes un nuevo concepto cuesta mucho cambiar y no producir un cambio de paradigma en la teoría pero sí introducir un nuevo concepto que en cierto modo está criticando el pensamiento establecido, Entonces nos estaba costando mucho el poder hacer artículos sobre ello porque nos lo zumbaban en todos lados entonces dijimos pues bueno vamos a hacer un libro y en este libro pues desarrollamos lo que sería nuestra teoría nuestros conceptos y ponemos una serie de ejemplos concretos, ¿no? Y esto es lo que publicamos el año pasado y ahora estamos haciendo pues diferentes estudios de caso. En un caso que hemos estudiado el caso del cooperativismo vasco a todos os sonará que cayó Fagor hace unos años entonces pues ¿por qué cayó Fagor? Y empezamos a explicar pues qué rutinas del cooperativismo vasco pues han estado fallando no se han adaptado al entorno cuando se produce la crisis económica, ¿no? En el cooperativismo vasco también hay una serie de ADN que es heredado a lo largo del tiempo que se produce en los 50 y en los 60 y como cuando se produce la crisis económica y trae ese shock pues hay una serie de cooperativas que sí son capaces de adaptarse y que hay estrategias que dinámicas epigenéticas siguen para esa adaptación y Fagor en este caso no supo adaptarse o no pudo adaptarse, ¿no? Entonces discutimos en unos casos en los que sí se adaptan y en otros casos en los que no se adaptan cuáles son esas variaciones del entorno cuáles son las dinámicas epigenéticas y cuáles son las consecuencias que ello está trayendo sobre la redefinición de lo que se denomina el cooperativismo vasco, ¿no? Que es un debate que está abierto ahora mismo Entonces, bueno estas son las contribuciones que hemos hecho hasta el momento Entonces, como os decía en la aproximación epigenética nosotros distinguimos estas tres etapas una parte inicial de instrucciones genómicas que serían pues los caracteres adquiridos los primeros productos o las primeras rutinas iniciales de los grupos de internet que estamos interesados en estudiar los gafas pues por ejemplo el buscador de Google y su gratuitidad, ¿no? Eso sería una característica un elemento característico del ADN de Google ¿no? En el caso de Apple pues el diseño de los productos en el caso de Facebook pues la red social y demás las dinámicas epigenéticas sería ver cómo los grupos responden a las variaciones que se hayan producido en el entorno como hemos dicho antes pues algunos de los que podrían caracterizar estas variaciones en el entorno pues podría ser la crisis económica una adquisición masiva de patentes cuando Google en el año 2012 compra de la noche a la mañana 41.000 patentes de Motorola ¿no? Eso es un shock en el entorno es decir en un día estás adquiriendo una propiedad intelectual masiva y todos tus competidores de una manera tienen que empezar a rebatir tu posición ¿no? Entonces es cuando Samsung se mete con Google por violar los derechos del software que estaban metiendo en los teléfonos Android y han tenido los litigios durante este tiempo que a muchos de vosotros os sonarán ¿no? Entonces ¿cómo se producen esas dinámicas en respuesta a las acciones que o bien los otros grupos han desarrollado o se han producido en el entorno? Y la tercera de las patas como os decía pues serían las anomalías o las consecuencias que estas dinámicas tiene a su vez sobre el propio entorno ¿no? Y en nuestro caso en el caso de los grupos de internet una de las anomalías principales que vemos es sobre el sistema de patentes el sistema de patentes o la racionalidad del sistema de patentes es proteger al inventor ¿no? Tú tienes una invención has desarrollado una tecnología la patentas y ello te da unos derechos de explotación de esa tecnología de esa propiedad intelectual lo que vemos en el caso de los grupos de internet es que como tienen un tamaño tan grande ya no se convierte en una herramienta de protección sino que se convierte en una herramienta de defensa compro 10.000 patentes o compro de la noche a la mañana 41.000 patentes para adoptar una estrategia defensiva no para explotar esas patentes y proteger ese conocimiento sino para que los demás competidores no puedan entrar en mis áreas de negocio ¿no? Entonces la lógica del sistema de patentes también cambia eso es lo que nosotros denominamos como una anomalía o un limitador epigenético ¿no? Algo que ese semáforo que se ha puesto ahora en rojo o en verde pero que ya no responde al ADN original que tenía inicialmente sino que ahora tiene una función dispar con lo que había sido heredado Entonces la segunda de las patas como os decía sería la parte de los desarrolladores y para la parte de los desarrolladores hacemos la analogía cuántica y como os decía la física cuántica es una ciencia muy compleja pero nosotros cogemos estos tres estos tres grandes conceptos estos tres grandes principios de la física cuántica y el primero de ellos seguro que os suena la superposición cuántica el gato de Schrödinger a todo ¿no? a todo sonará que el gato estaba vivo y estaba muerto al mismo tiempo bueno pues la superposición cuántica lo que nos dice es que una partícula puede estar en todos los está en todos los estados en los que potencialmente podría estar ¿no? eso es lo que nos está diciendo pues en el caso del gato puede estar vivo y puede estar puede estar muerto el entrelazamiento cuántico lo que nos está diciendo es que una partícula para poder explicar la posición o las propiedades de una determinada partícula no podemos entender a la partícula como una unidad aislada del entorno sino que tenemos que entenderla como una función de onda es decir la partícula forma parte de un sistema mucho más complejo y cuando queremos hacer una medición sobre la partícula en concreta que sería la parte del colapso cuántico estamos modificando el equilibrio de todo el sistema estamos modificando la función de onda y por lo tanto si medimos unas propiedades de las partículas no podemos medir otras no podemos medirlo todo ¿no? y esto es el entrelazamiento cuántico las partículas en nuestro caso los desarrolladores forman parte de un sistema mucho más complejo y cuando tú incides sobre un desarrollador estás modificando el equilibrio de ese ecosistema podríamos decir y el colapso cuántico pues como os decíamos es cuando vas a hacer una medida se produce un colapso por el cual la partícula haces una foto fija y en ese momento esa partícula está en ese estado pero tú no estás midiendo no es posible medir físicamente las otras propiedades de esa partícula si estás midiendo la posición pues no puedes medir la velocidad o no puedes medir la intensidad o la velocidad que tiene esa partícula ¿vale? con lo cual estás modificando el equilibrio inicial el entrelazamiento y el colapso estarían muy relacionados el uno con el otro entonces nosotros la analogía la analogía que hacemos pues es por un lado tenemos las propiedades cuánticas y por otro lado tenemos los desarrolladores cuando decimos que tenemos una superposición cuántica y que una partícula puede estar en todos los posibles está en todos los posibles estados en los que puede estar pues decimos que un desarrollador de software inicialmente debido a las rutinas de trabajo que tiene y a las pocas barreras de entradas que tiene el sector puede potencialmente orientarse a todos los vectores de trabajo un desarrollador puede hacer una aplicación para la banca móvil o puede hacer una aplicación para la salud o puede hacer una aplicación para generar el perisco famoso del amigo Piqué para retransmitir los partidos de la NFL a través del móvil es decir el desarrollador tiene esa competencia en función de la posibilidad de poder explotar ese conocimiento en unos vectores dominantes o en otros tenderá a colapsar su actividad hacia uno de estos vectores o tal vez hacia todos lo mismo pasa con las empresas de videojuegos y eso era algo que observamos en el caso sueco también cuando entramos en el entrelazamiento cuántico lo que decíamos es que las partículas pierden su propiedad como elementos aislados sino que forman parte de una función de onda más global que caracteriza todo el sistema entonces nosotros decimos bueno de la misma manera los desarrolladores no son entes aislados sino que están desarrollando ciertos productos o ciertos servicios pues para la banca móvil para la salud para las comunicaciones etcétera en función de los intereses que haya en esos sectores a su vez si hay un sector en el que tienes muchas barreras de entrada pues no vas a entrar tienes una función de onda que tiene una onda muy muy larga pues a lo mejor no te interesa entrar te interesa entrar en una onda en la que están habiendo muchos diseños al mismo tiempo y el tuyo puede tal vez convertirse en el diseño dominante es decir cuando tienes un entorno de alta velocidad probablemente tengas más éxito que si producen un entorno en el que las inercias son mucho mayores y por lo tanto te va a costar mucho más cambiar ese diseño dominante o ese patrón dominante y finalmente el colapso cuántico lo que decíamos es cuando hacemos una medida estamos haciendo una foto fija de esta partícula pero no estamos analizando el comportamiento completo de esa partícula no lo podemos hacer pues en este caso también cuando hacemos una foto fija de los desarrolladores estamos obteniendo una explicación muy parcial de la acción de esos desarrolladores pero no estamos viendo por ejemplo las interacciones o a quién están vendiendo esos productos o si a pesar de que estés haciendo videojuegos hoy en día tienes una estrategia para meterte en el sector de la salud ¿no? esto por ejemplo lo veíamos con la empresa del Candy Crush a todos os sonará todos habéis jugado al Candy Crush cuando yo estaba en Suecia la empresa que hace el videojuego del Candy Crush yo vivía en Lund la empresa surge en Malmo y esta empresa cuando empezó con el Candy Crush pues el ADN era hacer el Candy Crush ¿no? entonces cuando ibas les entrevistabas pues te decían lo que estaban haciendo pero luego en la realidad lo que veías es que ellos estaban orientando hacia un vector dominante que era el de la media moving media ¿no? el branding el marketing y tiene una ahora que han crecido han crecido bastante tiene una unidad de negocio muy importante por ejemplo con la radiotelevisión sueca ¿no? es decir a nosotros lo que nos interesa como usuarios es el Candy Crush para poder jugar en el móvil pero una de las principales unidades de negocio de esa misma empresa está en un sector aparentemente distante de lo que es el sector de los videojuegos ¿no? esto es lo que nosotros tratamos de explicar como el colapso cuántico si yo quiero explicar la dinámica de la empresa y me centro en la parte de videojuegos me estoy perdiendo todas las demás áreas de acción que esa empresa pueda tener entonces esta es la idea que teníamos en la cabeza Miquel y yo ¿no? y entonces pues bueno hasta ahora ¿qué es lo que hemos podido hacer? pues como os decía en base a esos artículos y ese libro que hemos hecho nos hemos centrado en lo que llamamos los gafas ¿no? y como a mi sobrina le gusta mucho lo de Bob Esponja pues si encontré esta foto de Bob Esponja y dije pues las gafas de Bob Esponja pueden venir bien para explicar lo que estamos haciendo ¿no? entonces ¿qué es lo que hemos visto cuando analizamos el ecosistema de internet y estoy ahora mismo en la parte de la epigenética en estas tres etapas que decíamos pues que el ecosistema de internet tiene una serie de características concretas ¿no? y esta serie de características es que está organizado en capas hay como tres grandes capas no quiero entrar en los detalles pero hay tres grandes capas en función de aquellos que desarrollan contenidos los que venden contenidos ¿no? y los que están comerciando en los productos que se venden en esos contenidos y ahí por ejemplo tenemos el gran debate entre las telefónicas y los operadores y los operadores de telefonía perdón y aquellos que están desarrollando negocios a partir de esas redes ¿no? es decir telefónica por el hecho de meter fibra no se está llevando el pastel que se están llevando pues las agencias de viajes o el Google por la publicidad etcétera ¿no? tú metes la infraestructura pero no estás obteniendo ningún rédito económico del negocio que estás habiendo como consecuencia de esa infraestructura ¿no? pues eso puede ser un ejemplo de las diferentes capas no voy a entrar en todas ellas ¿eh? que la competición se produce entre ecosistemas es una de las características importantes que veíamos cuando entramos en el detalle de los gafas muchas veces estamos diciendo Google y tiene el litigio con Samsung o Nokia tiene el litigio con no sé quién o Apple ha entrado en un litigio ¿con cuál? en la realidad es un sistema mucho más complejo en el que hablamos de hay toda una literatura de business ecosystems ¿no? y hay diferentes como serían dentro de una célula tienes diferentes partes de la célula que van interactuando con diferentes con diferentes elementos pues tú en la célula tienes el núcleo tienes los electrones tienes las proteínas tienes los histonas ¿no? tienes los procesos de metilación tienes procesos de síntesis y esto forma parte de un todo pero la célula que sería la empresa a su vez está constituida por todos estos elementos que caracterizan el ecosistema ¿no? entonces si analizas solo una parte de ese ecosistema aunque creas que estás analizando la empresa en realidad te estás perdiendo mucha más información otra de las características es que coexiste en la cooperación y en la competición al mismo tiempo que Google y Samsung estaban a la gresca con los teléfonos móviles los teléfonos móviles al mismo tiempo estaban desarrollando también el software para mejorar el ecosistema Android y competir contra el iOS de Apple ¿no? aquí tenemos una serie de ejemplos que no voy a entrar en detalle porque los explicamos en mucho más detalle en el libro y tardaríamos mucho en poder explicarlos ¿no? pero cuando estábamos analizando estos caracteres adquiridos que decíamos en la primera etapa ese ADN original de las empresas de Internet pues empezamos a identificar una serie de características que estaban presentes en todos ellos cuando hablamos o intentamos ilustrar las dinámicas epigenéticas eso que denominamos como dinámicas epigenéticas como os decía el primer artículo que nosotros publicamos sobre esto era el año 2014 y aquí lo que analizamos era ver las dinámicas o ver en qué sectores en qué vectores dominantes estaban entrando estas empresas de las que hablamos antes no los gafas pues el Google el Apple el Facebook entonces todavía existía Motorola estaba Nokia todavía por ahí entonces lo que veíamos era que había como tres grandes vectores dominantes el hardware el software y los buscadores los contenidos hoy en día sin embargo cuando vamos a analizar las recientes actividades que era lo que lo que metíamos en el libro analizamos las dinámicas en el año 2014 aunque el libro sale en 2016 lo que vemos es la tabla era más larga que está en el libro pero que los diferentes grupos de Internet ahora ya no tienen tres vectores dominantes hardware, software y contenidos sino que ahora estaban las pulseritas de salud toda la parte de la banca toda la parte de la publicidad se estaban metiendo en los negocios de las Smart TVs incluso Samsung tiene un negocio sobre las Smart Bikes y como las Smart Bikes te sirven para hacer de teléfono y te sirven para hacer de GPS y te sirven para hacer otras muchas cosas cuando Google se está metiendo con lo de la universidad habréis oído que se estaban metiendo en los negocios de las universidades y que ahí también tenían un conflicto porque dicen muchas universidades pueden desaparecer porque ya y cada vez están metiendo más en prensa que ya los títulos universitarios no sirven para nada porque ellos lo que valen es la competencia que tú sepas hacer algo pues hay muchas de estas empresas también están entrando en estos negocios por supuesto el coche entonces esto que decíamos como vectores dominantes del 2012 en el año 2014 ya la diversificación que tienes es mucho mayor y la distancia que tienes con respecto a ese ADN originario del buscador del diseño del móvil o del iPad etcétera pues ya la distancia es mucho mayor que la que teníamos originalmente esto sería unos ejemplos de lo que llamamos dinámicas epigenéticas y ahora de estudiar las dinámicas epigenéticas y cómo estos grupos llegan a pues a esta diversificación tecnológica nosotros nos centramos en analizar su comportamiento de las patentes y esta es una de las vías que a mí me gustaría explorar en el tiempo os voy a ir poniendo aquí las imágenes de los diferentes grupos que hemos ido estudiando hasta el año 2014 porque los datos de 2015 y de 2016 todavía no son muy fiables porque hay algunas patentes que han solicitado pero que no han sido aprobadas todavía entonces limitamos el estudio hasta el año 2014 y me gustaría más que el grupo en sí que os fijarais en cómo va cambiando este eje vale en el caso de Twitter ayer lo miré cuando hicimos el estudio tenía cuatro patentes el año pasado este año ya tiene siete siete patentes aceptadas entonces bueno tampoco supone un cambio muy significativo si metemos a Google pues ya estamos hablando del orden de trescientas patentes anuales no son patentes acumuladas sino que serían actividad de patentación patentes granted patents per year anualmente si metemos a eBay pues bueno estamos hablando del orden de las mismas patentes si ya metemos a Yahoo pues ya vemos que empieza a haber otros picos si metemos a Amazon pues ya nos saltamos a las ochocientas patentes anuales si ya metemos a Nokia pues ya andamos del orden de las novecientas patentes anuales si metes a Apple ya te vas a las dos mil y pico patentes anuales si metes a Google pues ya estás cerca de las tres mil patentes anuales si metes a Microsoft pues superas la barrera de las tres mil y si metes a Samsung pues llegas prácticamente a las seis mil patentes anuales entonces imaginaos cada uno de estos grupos están patentando al día pues si tienes seis mil patentes anuales pues al día estás patentando más de veinte patentes entonces claro como los desarrolladores también pueden meterse a luchar contra un Samsung o un Apple y con el poder ejecutivo y legislativo que estas empresas tienen entonces cuando agregamos todas las patentes que estos grupos tienen todas desde su origen obviamente pues Twitter tiene siete patentes porque tiene muy pocos muy pocos años de duración pues Microsoft tiene veintiocho mil patentes pues porque empieza a patentar en los ochenta cuando agregamos todas estas patentes nos juntamos con un ecosistema de internet de esta parte del norte que decíamos lo de los gafas en los que hay unos litigios entre más o menos unas ciento veinte mil patentes vale pero obviamente no todas estas patentes son relevantes porque muchas de ellas son como decíamos antes para poder defender sus propias posiciones ¿no? pero sí que hay unas patentes que se denominan las Standard Essential Patents que son por las cuales los grupos van a los litigios los unos con los otros entonces ¿cómo se decide cuál es una Standard Essential Patent? pues ahí tienes un organismo en Estados Unidos que es el que define y el que decide pues esto es una Standard Essential Patent y esta no pero para tomar esa decisión están basados en una serie de complejos empresariales que son las UB2 que deciden que consideran como una patente estándar una patente que es que tiene que a los que tiene que tiene que estar sujeta a una serie de principios que se denominan principios FRAND y que dicen que pues tiene que ser friendly que en la negociación que tienes que hacer con los con los grupos empresariales que estén interesados en explotar esa patente pues la negociación tiene que ser unos criterios objetivos no puedes explotar y la licencia no puede ser excesivamente cara etcétera ¿no? hay una serie de principios que están que están definidos pero claro las propias empresas son arte y parte tú eres uno de estos gafas tú eres una de las empresas que mayor patentación está teniendo pero al mismo tiempo tú estás decidiendo si la tuya es una patente estándar o no es una patente estándar ¿no? con lo cual falta objetividad a la hora de definir qué es un estándar y qué no es un estándar obviamente los estándares en un entorno de alta velocidad también van cambiando con el tiempo sin embargo cuando tú dices que Microsoft tenía un estándar en el año 2010 en el año 2017 se sigue considerando que aquello sigue siendo un estándar ¿no? y que esa patente sigue teniendo que regirse por los principios FRAND entonces yo considero que existe una falta de objetividad a la hora de definir qué es efectivamente una patente estándar y qué no es una patente estándar ¿no? y ahí no hay contribuciones otra de las áreas que he empezado a explorar y en la que también creo que hay mucho por hacer es la parte de la diversificación tecnológica entonces aquí os he puesto dos imágenes para no para no liar demasiado la manta como decía en el caso de Twitter las cuatro patentes que tenía están en el año 2013 y 2014 y estas cuatro patentes incluyen dos clases tecnológicas ¿no? ya sabéis cómo están estructurales el sistema de patentes es igual que los códigos escenae de actividad pues que tienes pues la máquina herramienta tienes la agricultura tienes el petróleo el coque la madera pues las clases tecnológicas están agrupadas en base a una serie de códigos también entonces lo que vemos es que en el caso de Twitter las cuatro patentes incluyen dos clases tecnológicas las cuatro patentes aquí no he puesto el 100% pero bueno lo que vemos es que estas cuatro patentes las cuatro tienen como clase tecnológica a tres dígitos la G06 es decir el 100% de las patentes incluyen estas dos clases tecnológicas y en el año 2013 había una patente que incluía la H04 con lo cual esta pelota sería el 25% es un cuarto más pequeña que esta y en el año 2014 la H04 estaba incluida en dos de las en dos de las patentes ¿no? es decir esta pelota es la mitad es el 50% de esta vale entendéis un poco la imagen ¿no? cuántas patentes incluyen cuántas de las clases tecnológicas en el caso de Twitter esto era muy fácil porque solo tenías cuatro patentes y dos clases tecnológicas cuando nos vamos al caso de Amazon y esto lo hemos hecho para todos los grupos todos los gafas todas las clases tecnológicas todos los años ¿no? lo que vemos es que existen una serie de ADN de una serie de genes dominantes podríamos decir pues en este caso también tendríamos el G06 el G06 ya no recuerdo que está presente prácticamente en todas las patentes ¿no? pero sin embargo podemos ver que hay una serie de vectores o una serie de clases tecnológicas o de vectores tecnológicos este de aquí por ejemplo que aparece inicialmente con mucha fuerza pero que luego desaparece y vuelve a crecer o aquí tenemos otro que aparece con mucha intensidad durante unos años pero que va desapareciendo en el tiempo y hay otros que aparecen de manera puntual pero con relativa intensidad en periodos muy breves de tiempo ¿no? por un lado lo que esta imagen nos viene a decir es que los grupos están obteniendo una diversificación tecnológica no relacionada es decir la clase tecnológica A05 no tiene nada que ver con la I10 ¿no? y este grupo sin embargo está patentando en salud o está patentando en educación o está patentando en movilidad cuando Amazon todos lo relacionamos con el ADN de vender libros por internet ¿no? y hay otras clases tecnológicas que a pesar de que eran dominantes inicialmente dejan de perder relevancia ¿no? es decir se produce la diversificación tecnológica por un lado esto queda claro y por el otro lado hay ADNs que dejan de estar activos lo que decíamos antes del semáforo que antes estaban en verde en el año 2001 pero que en el año 2013 ya dejan de estar en verde y hay otros que estaban en rojo y que ahora sí que empiezan a estar en verde ¿no? entonces empezamos a ver cómo de alguna manera somos capaces de identificar estas dinámicas epigenéticas de una manera objetiva en base a lo que nos están diciendo las patentes claro esto al final es una imagen que te está dando una cierta información pero claro a mí me gustaría entrar cuál es el grado de diversificación tecnológica ¿no? una escala de 0 a 100 cuando decíamos comparamos la imagen de Twitter con la imagen de Amazon vale una escala de 0 a 100 ¿cómo ponemos ese nivel de diversificación tecnológica? ¿dónde estás? ¿qué medidas objetivas das para eso? pues ahí hay toda una literatura también pero que habría que habría que contrastar y ver en este caso cuáles son las variables o los modelos que mejor se adecuan para explicar esta diversificación otra de las vías claras que ya os he comentado anteriormente es la de las fusiones y las adquisiciones esta es una una página web que esto es el pantallazo que sacaba ayer o antes de ayer y es es dinámica entonces si te vas posicionando sobre este círculo grande pues te está diciendo que Google en el año pues 2010 adquirió y te aparece aquí pues la empresa X por un valor económico de no sé cuántos millones de dólares ¿no? en este caso es el pantallazo que saqué pero otra de las de las opciones que a mí me parece interesante de cara a analizar esta diversificación tecnológica relacionada o no relacionada con relacionada quiero decir aquello que está relacionado con tu ADN original y no relacionada con aquello que sería una dinámica epigenética que no tiene que nada que ver con tu con tu ADN originario sería el de las adquisiciones ¿no? entonces a mí me resultaría al menos coherente el empezar a analizar a lo largo del tiempo cuáles son las empresas que has adquirido y cuáles son los códigos CNAE los códigos de actividad de esa empresa ¿no? es decir si me estoy comprando una empresa de videojuegos o me estoy comprando una startup de banca o me estoy comprando una empresa como Whatsapp de telefonía de telefonía móvil o de aplicación de aplicación móvil ¿no? y en función de eso poder buscar la relación entre la diversificación tecnológica que se está produciendo en las patentes contra la diversificación que se está produciendo en la adquisición de las de las startups ¿no? y aquí pues en el caso de Facebook pues os pongo simplemente algunas de las más más ilustrativas que a todos os sonarán pues cuando compra a Instagram o cuando compra a Facebook o cuando compra a Oculus ¿no? y con todo lo que se está produciendo hoy en día de los juegos estos de inteligencia artificial de ¿cómo se llaman? estas gafas que te pones eso es de de realidad virtual pues en cierto modo se están produciendo por esta adquisición que Facebook hizo en su día de la empresa de la empresa Oculus ¿no? otro ejemplo podría ser pues en el caso de Google cuando os decía que en el año 2011 compra compra toda la unidad de Motorola o cuando Google se está metiendo ahora en toda la parte de la domótica y todos los hogares y los hogares conectados y ya están apareciendo aplicaciones en el móvil que dice ¡ay! tengo las plantas en casa no las he regado pues voy a subir las cortinitas para que por lo menos les pegue la luz y luego en casa llego o que me haga lo de la lista de la compra y estos ejemplos que probablemente todos hayamos escuchado pues esto en gran medida se debe a esta adquisición de este grupo empresarial entonces el poder cruzar las patentes la diversificación que hemos visto en las patentes con la diversificación de las fusiones y de las adquisiciones y aquí simplemente el análisis de las consecuencias o estas disfunciones o limitadores epigenéticos es mucho más larga pero simplemente os quería poder para ilustrarlo pues una imagen de estas luchas o estos litigios que se producen entre las actividades de las patentes los litigios que surgen entre estos grupos simplemente como una imagen de una de las áreas en las que yo creo que se podría entrar también sobre el debate de las consecuencias que tienen las dinámicas epigenéticas la segunda de las partes como os decíamos de dónde estamos de lo que hemos hecho hasta ahora es la de los desarrolladores entonces en la parte de los desarrolladores no hemos avanzado tanto tenemos la idea teórica pero sí que aquí no tenemos hecho ningún análisis preliminar ni tenemos datos ni tenemos gráficas ni nada pero yo sí que creo que aquí puede existir un potencial de cara a poder analizar la eficiencia que tiene el colapso cuántico en unos determinados vectores dominantes en unos determinados países y ahora me explico es decir cuando se dice en España hay que fomentar el emprendimiento hombre en España a lo mejor hay que fomentar el emprendimiento pero en ciertos vectores dominantes es decir la industria del turismo pues puede ser uno de los vectores dominantes sin embargo el sector de la biomedicina pues en Murcia pues no lo veo pues a lo mejor lo veo en Cataluña que pueden tener un cierto vector tractor en esa dirección o el sector de las aplicaciones para medir la humedad agrícola pues puede tener una cierta relevancia en ciertos entornos pero en Galicia pues no tendrá mucha importancia ese tipo de vector dominante es decir a los emprendedores también hay que darles una serie de áreas en las que poder desarrollar sus actividades para que puedan tener un cierto crecimiento sino por poder inventar podemos inventar el bayesianismo cuántico podemos inventar cualquiera de estas ideas pero luego hay que hay que poder crecer como decía Schumpeter entonces de cara a poder estudiar estudiar esto ayer me alegraba cuando Juan me decía que algunos de vosotros habíais trabajado en la parte del bayesianismo y que habíais utilizado la probabilidad bayesiana no sé si estáis aquí o no sé si bueno había algunos miembros del departamento habían hecho esto entonces simplemente por introducidos la parte del bayesianismo cuántico que se denomina así todo viene al teorema de bayes entonces tú lo que haces es asignar unas probabilidades ex ante de que ciertas actividades en este caso a lo que a nosotros nos interesaría sería que esos desarrolladores o esos emprendedores puedan tener una cierta probabilidad de éxito en ciertos vectores dominantes que nosotros llamamos pues en videojuegos o en salud o en finanzas tú defines el vector dominante y en base a las características que tú obtengas del entorno indicadores que tú puedas monitorizar del entorno vas observando si efectivamente esas probabilidades que nosotros denominamos de colapso se están produciendo o no se están produciendo y de esa manera tú puedes ir redefiniendo las políticas para fomentar las actividades de los emprendedores no sé si me estáis siguiendo tú inicialmente estableces unas probabilidades ex ante y luego las vas contrastando en el tiempo y vas viendo si esas probabilidades que tú observabas por ejemplo en el País Vasco hay una apuesta muy fuerte por la nanotronología y que están diciendo las academic startups y que los científicos van desarrollando sus actividades si efectivamente esas startups tienen una probabilidad de éxito y de supervivencia en el mercado o no y vas contrastando esto en base a lo que denominan como degrees of belief los grados de creencia el investigador o el científico establece esos grados de creencia o esas probabilidades que él estima que son las las posibles ex ante y luego vas contrastando frente a lo que te está diciendo la realidad entonces para esto claro obviamente necesitas una serie de variables que te estén caracterizando el entorno entonces aquí hay una hay una serie de modelos que en este caso definía definía Jeffreys en los que decía también que el desarrollo de los emprendedores o el desarrollo de los desarrolladores en nuestro caso también responde a una serie de funciones de probabilidad es decir cuando os decía lo de la función de onda en el caso de las partículas cuánticas en lo que decía tenemos una serie de funciones de probabilidad por las cuales las startups o los emprendedores en ciertas regiones europeas tienen más probabilidad de éxito que en otras regiones europeas ¿por qué la industria del videojuego se produce en Londres? pues no es casual porque las finanzas están allí porque los desarrolladores del mueble se producen en la costa de Valdevantina española pues porque hay un ecosistema que permite eso si tú te vas a Hungría pues no tienes el sector del mueble lo tienes en otras comunidades o en otras regiones europeas entonces en base a una serie de indicadores poder caracterizar los diferentes entornos y poder llegar a definir con qué probabilidad de éxito las políticas orientadas a mejorar o a desarrollar los emprendedores las startups pueden tener una mayor probabilidad de éxito en unos países que en otros entonces esto ya le sonará a Juan porque hemos estado trabajando en ello durante estos días pero existen en Europa como dos grandes iniciativas que se llaman el Innovation Union Scoreboard y el Global Entrepreneurship Monitor entonces bueno son dos iniciativas que nos están dando una serie de indicadores para caracterizar por un lado cómo se produce la innovación en los países y en las regiones europeas y cómo se produce el emprendimiento en los países y en las regiones europeas entonces en base a los indicadores que nos dan en algunos casos cualitativos en otros casos cuantitativos tanto el Scoreboard para la innovación como el Global Entrepreneurship Monitor para el desarrollo de los emprendedores poder obtener una visión general de decir pues bueno pues en Hungría tienes mayor probabilidad exante de que colapsen los emprendedores en este vector dominante y en España tienes esta probabilidad de que los sectores en los que se puede impulsar el emprendimiento podrían ser estos y luego los vas contrastando vale entonces esta es un poco la idea que yo tengo que yo creo que se podría hacer en base al al bayesianismo cuántico obviamente yo aquí siempre hago la metáfora también del trazo grueso y el trazo fino con estos indicadores a escala país con todos los problemas que tiene la fiabilidad de los datos etcétera puedes obtener el trazo grueso es decir pues en España la política de emprendimiento debería orientarse al juguete y me lo voy a inventar y a la pesca y en Hungría deberían orientarse a la música y a las finanzas me lo estoy inventando pero claro Hungría es muy grande y España es muy grande entonces aquí te vendrá el conseller de turno y te dirá ya pero ¿y en la comunidad valenciana qué? le tengo que ferme aquí en la comunidad entonces le dirás hombre pues para eso podemos ir un nivel más bajo en los indicadores y tanto el Global Entrepreneurship Monitor como el Scoreboard nos dan datos a escala regional cada tres años y poder decirle pues bueno dentro del trazo grueso en España hemos dicho que existen estos dos vectores dominantes y en su comunidad autónoma si hacemos un zoom como con una lupa pues podemos ver que existirían como estos subsectores ¿no? de una manera visual yo creo que lo podéis imaginar que luego el llevar esto a la práctica ya me parece un poco más difícil y habría que jugar con millones de datos ¿no? pero yo creo que si sería factible el poder hacer el trazo grueso inicial y luego poder hacer el foco en determinados países o en ciertas comunidades autónomas como una especie de zoom porque los datos sí que los tenemos entonces ya para ya para concluir pues deciros algunas de las líneas de trabajo en las que en las que estamos trabajando ahora mismo o que algunas estoy trabajando en ellas y en otras pues las tengo las tengo aparcadas o intentando operacionalizarlas y buscar los datos ¿no? la primera de ellas es una mayor operacionalización de lo que llamamos las epigenetic economic dynamics ¿no? las dinámicas epigenéticas y ahí se produce todo un debate porque existe un checo Pavel Pelikan que es un evolucionista y él lo que dice es que si tú quieres hacer la analogía rutina gen ¿no? o ADN o gen de los organismos frente al ADN de los países o de las empresas tienes que hacerlo a nivel de detalle es decir cuando tú estás hablando del proceso de metilación tienes que hacer la equivalencia con qué es el equivalente al proceso de metilación en el ámbito empresarial cuando estás hablando de una proteína concreta tienes que hacer la equivalencia con cuál sería el equivalente a esa proteína concreta en un ámbito pues nacional institucional o empresarial ¿no? entonces yo creo que a pesar de que la idea de la EED con estas tres etapas pues si la tenemos clara pues yo creo que todavía tenemos que hilar mucho más fino ¿no? el trazo grueso yo creo que lo tenemos ya hecho pero hay que empezar a definir conceptos con mucho mayor rigor académico esa es una de las vías que sí tenemos abierta la otra en relación con las patentes como os decía sería estudiar por un lado la parte de las áreas tecnológicas y ver si esta diversificación que hemos visto con las dos imágenes de Twitter y de Amazon responde a una variedad relacionada o no relacionada ahí no sé si os suena existe en la economía en Economic Geography existe toda una línea de trabajo sobre variedad relacionada a variedad no relacionada no sé si os suena las diferencias en los conceptos la variedad relacionada lo que viene diciendo es a ti que se te da bien pues a mí se me da bien hacer botellas de agua por ejemplo yo en mi comunidad autónoma siempre hemos hecho botellas de agua y dice hombre pues como a lo mejor dentro de 10 años ya no se bebe botellas de agua sino que a lo mejor se bebe agua de otra manera pues tú lo que tienes que utilizar es tu conocimiento en este caso de termodinámica o dinámica de fluidos para poder hacer algo diferente pero tú partes como decíamos al principio la analogía del ADN y haces algo que es diferente a lo que estás haciendo inicialmente pero que está suficientemente vinculado con el conocimiento que tenías vale y la variedad no relacionada es tú hacías botellas de agua y que sabes no yo sé de dinámica de fluidos y dice vale vale pues dinámica de fluidos analiza los satélites de los astronautas cuando van al espacio y los problemas que tienen a la hora de procesar las orinas por ejemplo ahí también hay dinámica de fluidos pero en unos contextos unas presiones mucho mayores pues al hacer una botella de agua o al hacer una tubería la distancia que existe en el conocimiento pues es mucho más pequeña que hacer una botella frente a procesar las orinas de los astronautas en el espacio pues eso sería un ejemplo de variedad relacionada o no relacionada mi hipótesis es que los grupos de internet los gafas responden a una variedad no relacionada es decir inicialmente durante los primeros años sí que pueden responder como decíamos antes el hardware el software los buscadores a una variedad relacionada pero en el momento en el que empiezan a crecer a partir de yo diría un cierto tamaño crítico que no me atrevería a decir cuál es pero sí que empezaría a definir una variedad no relacionada esa es mi hipótesis pero claro habría que poner números y evidencias sobre ello claro el problema el problema es que tienes 120.000 patentes que estudiar y que claro cada una de las patentes en el caso de Twitter era muy fácil porque tenías dos clases tecnológicas pero claro en el caso de todos los demás por recordar el caso de Amazon pues había 50 y pico patentes si os enseño la imagen de Google nos la he puesto pues porque no se ve nada pero claro ahí tenías doscientas y pico clases tecnológicas pues multiplicas 120.000 por doscientas y pico de uno más ciento y pico del otro más 50 del otro y te salen millones de datos que poder procesar y a mí pues con un Excel se me escapa y esta sería una de las áreas en las que yo creo que sí que existe un potencial el otro que está vinculado con la parte del estándar de Essential Patterns que os comentaba antes sería definir cuáles son esas patentes más relevantes o esas patentes estándares en base a las citas en las citas ya sabéis que las patentes tienen forward citations y backward citations ¿os suena lo que son las citas de las patentes? tú cuando tienes una vamos a suponer que esto es una patente ¿no? la patente X de Twitter y esta patente a su vez cita conocimiento previo ¿no? igual que cuando hacemos un artículo tú citas en la lista de referencias el conocimiento previo que te ha ayudado a definir esta patente ¿no? estas serían las backward citations aquellas patentes en las cuales te apoyas para diseñar tu nueva tecnología las forward citations serían aquellas patentes y esto se produce en el momento T0 aquellas patentes que se producen en T1 T2 T3 T4 etcétera y que citan a tu patente es decir que tu patente constituye un elemento nuclear de cara a fomentar el desarrollo tecnológico en otras disciplinas vale entonces yo creo que si hay que hacer un mapa con 120.000 patentes ¿no? pero ver cuáles son de esas patentes en las que convergen más flechitas y aquellas patentes que son centrales y hay en toda la bibliografía sobre social network analysis está todo lo que es el rato de centralidad de dispersión toda la parte de caminos críticos etcétera para poder ver qué patentes son las relevantes y esas patentes a su vez de esas 120.000 patentes si pudiéramos plasmarlas en una imagen decir pues estas 15 patentes al año 2017 son las que reciben más citas ¿no? y esas 15 patentes a su vez han dado lugar a desarrollos tecnológicos en estas áreas y ver si efectivamente esas clases tecnológicas o esas vías de desarrollo tecnológico que han podido abrir estas patentes se corresponden con la clase tecnológica originaria dominante de esta patente o si corresponden a vectores que están muy distantes ¿no? ¿me seguís un poco la idea? entonces yo creo que de esta manera si somos capaces de poder definir cuáles son estas patentes que están recibiendo más citas y aquellas patentes a su vez claro porque esto tendrías que ir hacia atrás en el tiempo aquellas patentes a las que estas patentes centrales están citando sí que por lo menos le damos una mayor objetividad a la parte de la identificación de aquellos estándares ¿no? y si tú esta imagen la vas haciendo de una manera dinámica en el tiempo pues puedes decir pues para el sector del software en el año 2017 las patentes que se comportan como un estándar son estas 20 y en el año 2014 eran estas 5 pero estas 5 ya no tienen por qué ser las mismas en el año 2017 a lo mejor sí no lo sé pero habría que explorarlo ¿no? me parece por lo menos que metes un mayor grado de objetividad a la hora de identificar estos estos estándares otra de las vías que se me ocurre es la parte de los inventores y ahí también hay una literatura en la geografía humana en la que en la que vamos analizando quiénes son los inventores de esas patentes ¿no? a priori uno podría decir estas 120.000 patentes pues existe una probabilidad homogénea para los que estamos en esta ola las 10 personas todos podamos patentar ¿no? entonces cuando empiezas a analizar las patentes de estos grupos lo que ves es que hay muy pocas personas que han patentado muchísimas patentes ¿no? y que estas personas han ido pasando de unas empresas a otras la mayoría de ellas he hecho algún ejemplo pero analizabas el comportamiento de algunos de estos inventores y todos empezaban prácticamente en IBM luego pasaban a Microsoft y ahora están en Google están en Apple o ahora algunos de ellos están en alguna startup ¿no? pero son como los key individuals estos key individuals como ya hablábamos con Juan son como los científicos ¿no? ese científico que es pues una estrella el Star Scientist que permite y luego permite desarrollar o abrir una nueva vía que luego abandona esa vía pues porque su iniciativa ahora está en otra corriente de pensamiento ¿no? entonces poder identificar a estos científicos y ver por qué empresas han pasado por qué han pasado por esas empresas y dar un poco de objetividad también a la hora de buscar perfiles de inventores algo equivalente a lo de las patentes sería con lo de las fusiones y adquisiciones que no me voy a detener y la última parte sería con la parte de los desarrolladores entonces además de los vectores dominantes que decíamos antes yo creo que todas las todos los datos esto que se llama el Big Data ¿no? el poder hacer todos estos estudios en base a los hashtags que utilizan los desarrolladores en plataformas a través como Twitter que todo el mundo conoce pero otras como Kickstarter o Red Hat en la que van poniendo estos programas que ellos desarrollan y hay gente que los va mejorando y esto una comunidad lo que va haciendo esto yo creo que ahí algo análogo se podría hacer también en la parte de los desarrolladores como complemento a los datos que nos puedan dar del Global Entrepreneurship Monitor y del Scoreboard pero claro no me he metido en detalle porque claro el problema que se plantea con los desarrolladores es que tienes millones y están dispersos por todo el mundo los gafas pues dices pues bueno me centro en estas 10 empresas y son 10 unidades tienes 120.000 patentes pero no dejan de ser 10 grandes corporaciones ¿no? en el caso de los desarrolladores muchos de ellos pues usan alias no firman con su propio nombre el localizarlos también pues es mucho más difícil por lo tanto la parte de los desarrolladores yo creo que metodológicamente es más compleja que la de los gafas Gracias por ver el video Amén.